Llegaste tú, está para pelos Kenan está muy extraño Lo vi todo Rayos Seguro fue él Y mañana Ven, no corras La verdad, caen las manos equivocadas Dime todo lo que sabes ¿Quién hizo esto? La señora Arzu Y todo puede pasar ¿Melek? Llegaste tú, mañana a las 7 por Telemundo Tu canal siempre ¡Ah! ¡Ah!